Señoras y señores, levánteme la mano esa noche Porque aquí es a lo que todos estaban esperando El orgullo amazónico, inclusión en todo su expletor Y esto viene gracias a Motonaves Henry y Odín Express Lo máximo Y Vico Santilla Vamos a recordar las mejores épocas Dice así, márcame Entre tus brazos estoy llorando Mirando ese camino sin final ¡Vamos! ¡La mamá! ¡La chivas! Por ver si tiendes o más millones No me importa si hoy hablas mal de mí No quieres recomerme en tu camino Mas si un día piensas en volver Muy tarde será ya un nuevo amor tendré Y entonces llorará como yo lloré por ti Muy tarde será ya un nuevo amor tendré Y entonces llorará como yo lloré por ti De la guapísima Ani Mi cariño Ani No quieres recomerme en tu corazón No quieres recomerme en tu camino No quieres recomerme en tu camino Mas si un día piensas en volver Muy tarde será ya un nuevo amor tendré Y entonces llorará como yo lloré por ti Muy tarde será ya un nuevo amor tendré Y entonces llorará como yo lloré por ti y entonces llorará como yo lloré por ti a ver Folks Amor, vuelve, vuelve por Dios, amor Te esperaré siempre Y mi vida es triste ahora sin ti Te esperaré siempre Y mi vida es triste ahora sin ti ¡Oh! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! No puedo verte ríos No puedo ¡Oh! ¡Ah! 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 Vivir triste, no puedo vivir así Vuelve por Dios, vuelve, vive triste ahora sin ti Vuelve por Dios, vuelve, vuelve, vive triste ahora sin ti Vuelve por Dios, vuelve, vuelve por Dios, amor Lo esperaré, siempre, vivir triste ahora sin ti Lo esperaré, siempre, siempre, vivir triste ahora sin ti Vuelve loco, vuelve a mi lado y a llorar mucho por tu querer, por tu querer Vuelve loco, quiero tus besos, mirar tus ojos, te quiero así, te quiero así Vuelve loco, vuelve a mi lado y a llorar mucho por tu querer, por tu querer Vuelve loco, quiero tus besos, mirar tus ojos, te quiero así, te quiero así Vuelve loco, vuelve loco Vuelve loco, vuelve, vive rotation Te gustó bachado, te gustó recé, que venga desde el oriente, la canción de mi abuela, de la selva a la cumbia, que le pone a bailar, que le pone a gozar, y Vigo Santillán, no me quedas, Vicky Mouse, máximo. Te gustó bachado, te gustó bachado, te gustó recé, que venga desde el oriente, la canción de mi abuela, de la selva a la cumbia, que le pone a bailar, que le pone a gozar, no se lo que sea, no se lo que sea, tomando bachado, tomando Rica-, tomando RC, no se lo que sea, no se lo que sea, tomando bachado, tomando recé. Cevichería el burrito Allá me voy Ajá, ahí está Para mí que te viene de chivata y para allá me voy también 21 años en tu corazón Somos el orgullo amazónimo Explosión Te gusta la santo, te gusta ayahuasca Te gusta tu bachado, te gusta el recé Te gusta la santo, te gusta ayahuasca Te gusta tu bachado, te gusta el recé Llega desde el oriente La canción de mi abuela De la selva a la cumbia Que le pone a bailar, que le pone a gozar ¡Nueva, cu! ¡Nueva, cu! ¡Nueva, cu! ¡Nueva, cu! Me gusta la santo, te gusta ayahuasca Te gusta tu bachado, te gusta el recé Llega desde el oriente La canción de mi abuela De la selva a la cumbia De la telefonia a bailar, que le pone a gozar ¡No se enloquecen! Tomando mazato, tomando ayahuasca Tomando bachado, tomando recé ¡No se enloquecen! Tomando mazato, tomando ayahuasca Tomando bachado, tomando recé Gustavito Martínez ¡Lluido Saranda Y hermano ¡Nueva! ¡Salud, salud! Llegano Ay, vas a enloquecer, vas a enloquecer Tomando mazato, tomando ayahuasca Tomando bachado, tomando recé Vas a enloquecer, vas a enloquecer Tomando mazato, tomando ayahuasca Tomando bachado, tomando recé Ayahuasca, 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 ayahuasca Para mis hermanos musicales de puro sentimiento Salud muchachos, buenísimas fiestas en el San Juan Chistina, ayahuasca, ayahuasca Yeah, regachá, regachá Yeah, yeah, macho rey Para mi hermano Carlitos Saranda Chistita Señoras y señores El público de Bucalpa Pregunto, ¿hay varones oideros, sí o no? ¿Dónde están los oideros que quieren conocer A nuestras chicas explosivas? ¿Dónde están los oideros que quieren conocer A nuestras sexys explosivas? Levanten la mano, levanten la mano Quiero pedirle un favor encarecidamente A nombre de los muchachos del orgullo amazónico ¿Sí? Hay mucha gente que nos está saludando en la parte de adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!